¿Esta es tu? ¿Hm? ¿Tú? Sí Un poco abajo de la mano, pon arriba Sube la poquita más Sube la poquita más ¿Tú? 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 que bonito se mira bonito es que lo ha metido mucho hueva esto se lo ha mordido aquí y esto va fuera de la encía esto va mordido con los dientes y esto va por la encía fuera de la encía esto va dentro de los dientes lo grande va entre la encía y los labios vengaselo ya estamos listos vengase vengase gracias ¡Suscríbete! 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 No puedo, separate. Si metí una Chepa que un jugo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vieves sought experimentar ... ... ... La Cámara de la Cámara a pegar so as 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 ¿Cuál es el agua? ¡Héla recibe! ¡A 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 recibe! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa Nayeli, que no soy una nadadora profesional? Que no soy una nadadora profesional vos ¿Qué pasa pues que no soy una nadadora profesional? Sí, pero se me metió agua por la boca y trae un montón Por eso Pero no me da huevos si voy Más que hace porque es salada Algo ¿Qué pasó? Por la máscara No sé a dónde se mete Está muy floja hija Y si está muy floja obviamente no te va a quedar y te va a meter agua Sí Yo estoy chivo Yo estoy chillin ahorita Yo estoy super chillin Yo no aguanto pero lo pierdo Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¡Suscríbete! 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 No podemos encerrar la barra. Es que le da el video bien todo, pero no, es que no es eso, es que no aguanto lo que es, no, eso no le cree, no, eso no le cree, no, eso es todavía sin inflarlo, gran, gran paro le hace uno, lo que pasa es que lo que me da, no aguanto ya lo que yo, no pues, hay un de descansar, pero yo lo con tu las manos, remate, no, de la cama, no, ¿en qué? ¿Qué pasa?